¡Suscríbete al canal! Bienvenidos. Bueno, tenemos un programa muy completo y vamos a arrancar con la muerte justamente de este chico que sucedió hace cuatro meses y por la cual todavía no hay sentencia. Ni siquiera están todos los implicados detenidos. Jesús fue a bailar con su novia. Lo obligaron a pelear y lo mataron a golpes. Tenemos un informe. Jesús Bufarini tenía 23 años. Era futbolista como su primo Julio, ex de Boca. El joven vivía en una ciudad al sur de Córdoba llamada General Cabrera, un lugar tranquilo. Pero todo cambió este último abril, cuando a Jesús lo mataron a golpes en una pelea callejera. A la salida de un boliche lo murieron a patadas y terminó perdiendo la vida, lamentablemente, como un caso a repetición que se da en muchos lugares de la Argentina, donde todavía no hemos aprendido. El joven había ido a bailar con su novia Clarisa, que cumplía años. En el local estaba Federico Mellano, un joven de 22 años que había tenido una fugaz relación con la joven. El despechado quería pelear con Bufarini, preso de un arrebato de celos. Le había jurado una pelea mano a mano. Un rato más tarde, el agresor apareció con algunos amigos y entre todos lo atacaron brutalmente. El primo de Jesús, que estaba ahí, intentó detenerlos, pero fue en vano. Me llaman para la esquina, yo voy y me dicen que si iban a la casa de Jesús a buscarlo, que lo iban a buscar y que lo iban a hacer cagar. Y llegamos nosotros y yo me agarro a Federico Caballana, que no le pegue, y Jesús empieza a intercambiar golpes con Federico Mellano. Sí, a Jesús lo mataron por celos. Primero le pegaron trompadas y cuando cayó al piso, le siguieron patadas. Una mujer que pasaba con el auto por ahí, lo trasladó junto a su primo al hospital, pero ya era tarde. Lo habían asesinado. La autopsia indicó que Jesús murió por una luxación cervical luego de caer al piso. La lesión le afectó la médula. En otras palabras, lo desnucaron. Su familia quiere que los asesinos paguen por el crimen, pero la pesadilla recién empieza. Aún falta mucho para que haya justicia. Imposible no recordar a Fernando Baezosa en este caso, obviamente, en donde un chico no quería pelear. Y se ve involucrado en esta pelea con una patota, por decirlo de alguna manera, porque eran tres amigos, de los cuales no todos están detenidos. No, están detenidos dos y uno no está detenido. Ahora te voy a contar por qué, Mariana. Pero esto, si se quiere, es peor que lo de Baezosa, en el sentido de que claramente no quería pelear, porque Jesús Bufarini, luego de tener el altercado en el boliche greenhouse, se va para su casa. Claro. Y en el trayecto en el que él se va para su casa, esta patota, como bien vos la calificaste, lo sigue a Bufarini hasta la casa. Espera que se baje de la camioneta y cuando se baja de la camioneta lo agreden directamente entre tres. Claro, fueron a buscarlo. Fueron a buscarlo. El padre de Jesús Bufarini da una frase que a mí me parece muy certera, que es, salieron a cazarlo. Exacto. Y literalmente salieron a cazarlo, porque es verdad, como decía el informe, primero tienen una discusión en el boliche. Imaginate, boliche. Uno de los involucrados era el exnovio de la chica que había salido con Jesús. Exactamente, que habían ido a bailar con Jesús. Están en el boliche, comienza un altercado, la seguridad del boliche lo saca Jesús Bufarini, que es el hermano del futbolista, de Julio Bufarini, el primo, perdón. El primo, sí. Lo saca fuera del boliche, la seguridad, y el primo de Bufarini, Jesús Bufarini, se sube al auto y se va. No quiere seguir peleando con su otro primo. Claro. Estas tres personas se suben al vehículo, lo siguen, y cuando se baja Bufarini en la casa, comienzan a golpearlo. Lo golpean salvajemente para la justicia, y acá viene la explicación de por qué hay uno que no está detenido. Para la justicia participan de la golpiza del asesinato, si se quiere, dos de los tres. Hay un tercero que mira para la justicia. Sin embargo, para la familia y para los abogados querellantes, hay testigos que hablan de que los tres están atacando a Bufarini. Hay un testigo que vio todo, inclusive. Hay un testigo que vio todo y que aparentemente, según dice la familia, vería a los tres agredirlo. Lo cierto es que se muere Bufarini, según la autopsia, desnucado. Se muere por una fractura en la cervical, producto de los golpes. Además, lo dejan ahí tirando. Claro, por supuesto. Lo dejan ahí tirado y se van, y quien lo rescata es una mujer que pasa y lo lleva al hospital. Y lo lleva al hospital, lamentablemente no pudieron hacer nada. Mirá, acá tenemos los resultados de la autopsia, luxación cervical y fractura en su columna vertebral y espina dorsal. Esto es lo que le provoca la muerte. Este es el nombre técnico de la autopsia. La realidad es que lo desnucaron, le pegaron de tal manera que un golpe lo terminó matando. Hay un dato que hace todavía más doloroso este caso, que es que esta familia ya perdió a otro hijo a la misma edad. Exactamente. Jesús tenía 23 años y esta familia perdió al otro hijo a los 23 años en un accidente de tránsito, o en un siniestro de tránsito, mejor dicho, que tampoco tiene todavía condenados. Tampoco tiene condenados, exactamente. Ahora hay dos de los tres detenidos. El que investiga es el fiscal Javier Di Santo. El del caso Dalmazo. Exactamente. Uno de los tantos que pasaron por el caso Dalmazo y que no hicieron absolutamente nada o peor, hicieron desastres. Esperemos que ahora actúe un poquito mejor en este caso. Vamos a hablar con el Papa ahora, sí, Mariano. No, no, a mí me gustaría contar desde lo jurídico después, porque acá, digo, yo sé que hay mucha expectativa de que esto tenga una condena fuerte, pero esto que acaba de contar Martín del tema de que el pibe, que Jesús murió desnucado, la verdad que además de, a partir del cambio de carátula, que es un buen síntoma del fiscal, ojo porque en una condena futura quizás no terminen con una pena muy alta. La defensa. Que ese es el miedo del padre. Porque el dolo, el dolo en una pelea, que es lo mismo que yo planteé en persona. Pero está bien, pero él no hubiera muerto de ese golpe en la nuca si no hubiera sido golpeado y arrojado al pico. La defensa te dice, la defensa va a decir, y ya lo está diciendo, hay una figura para eso. La figura para, te pego, no tengo intención de matarte, que eso después hay que, el tema es si tenían intención o no de matarlo, es todo un tema aparte, te pego para dañarte, no para matarte, y vos te morís producto de que por mi golpe, te golpeaste la cabeza contra el cordón de la vereda. Hora de cambiar. Me cuesta entender la diferencia. Si no toman el tema de que lo siguen y lo cazan. No, 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 no entendemos la diferencia, pero desde lo legal está. Desde lo técnico. Desde lo técnico, legal está. Más se de derecho, más pánico me da. Bueno, claro. Todo. Es increíble. Es increíble. Porque el derecho no tiene sentido común. Las triquinuelas que tiene, los trucos que tiene, las trampitas que tiene el derecho, muchas veces son excesivas. Y más visto del lado de la víctima. Y siempre favoreciendo a los culpables. Eso sí, por supuesto. Vamos a hablar con Mario Bufarini, es el papá de Jesús. Hola, Mario. Buenas tardes. Mario, que lamento tanto lo que está viviendo toda tu familia y vos, y conocer que también perdiste otro hijo. Me imagino la sed de justicia que tenés, la sensación de abandono de parte de la justicia. Contame cómo se dieron los hechos en el caso de Jesús y cómo ves este caso. Y por qué estás tan expectante, porque no están todos detenidos. Yo pido justicia por mi hijo. Aquí es un pueblo chico de 12.000 habitantes y sabemos todo y nos conocemos todos. Incluso han compartido un juego de fútbol junto, Milano y Bufarini. Jesús, Aria iba a la panchería de mi esposa a comer el pancho con Jesús. Estoy muy dolido. En que todos dicen que fue un accidente. A ellos se le advirtió tres veces, tres veces intentaron pararlo, porque Jesús no había llegado, Jesús, a casa. Entonces ellos volvían y se encuentran con Elía y con Cornaglia, en el cual le dice Elía a Bufarini, ¿por qué no lo dejan? Dice, mañana arreglan. Justo la mala suerte que llega mi hijo al departamento y lo ven ellos. Estaban a dos cuadras. Y se pegaron la vuelta. Y se bajaron. Y empezó a pelear con Milano, mi hijo lo voltea a Milano y se le escapa a Cabrillana a mi sobrino, que es Elía Bufarini, y lo agarra a pata. Y Jesús, ahí cae. Y Arias, en un momento, yo dije que no había pegado, porque no lo había nombrado a mi sobrino, pero después cuando mi sobrino recupera todo el conocimiento, dice, no tío, ¿por qué decís que no pegó si Arias también pegó? También pegó. Ese es el que todavía no está detenido. Exactamente. Es el que no está detenido, pero tenemos pruebas. No sé por qué va a leerlo esto. En el primer momento habían puesto al fiscal Miralle, algo así, en el cual había dicho que era muerte preintencional, de enucamiento. No pegó nunca en el cordón mi hijo. A mi hijo lo mataron a patada en el medio de la calle, de un boulevard. Ahí queda Jesús tirado. Eso es muy importante lo que estás diciendo, Mario. Es muy importante, porque esto es lo que marca la diferencia de todo, ¿no? A él ni siquiera estuvo en la vereda, estuvo en el medio de la calle. Y esto se puede probar porque hay testigos. Claro, cuando al pasar los días, mi sobrino en ese momento que lo llamaron, bueno, lo he estado en nervio, habían tomado, habían estado la noche tomando, él no se dio cuenta de nombrarlo a Arias. Pero mi sobrino dijo de primer momento, dice, no sé lo que va a decir el otro testigo, porque eran muy amigos con Arias, era más amigo que de mi hijo el otro testigo, que sería Cornaglia. Dice, yo no sé lo que va a decir él, dice, pero pegó más que, pegó más, pero también pegó también, dice, los tres pegaron. ¿Cuál era la intención de estos chicos que se conocen desde chicos, que viven en el mismo pueblo? Digo, no puede haber algo tan grave, ¿no?, como para generar esta violencia. ¿Vos creés que querían matarlo? No sé, matarlo, no lo puedo decir, pero tuvieron la oportunidad de bajarse, de no ir. De frenar. Ellos acostumbraban a esto, todos los fines de semana ellos tenían que tener pelea, en todos los pueblitos acá, Gijena, que es otro pueblo de 8000 habitantes, ya habían tenido problemas en general de esas. Esto es importante lo que está diciendo Mario, porque esto, desgraciadamente, parece que no hubiera diversión sin pelea, ¿no? Parece que la salida al boliche viene asociada a la pelea también. Y hay gente que sale a buscar pelea a los boliches mañana, digamos esto. No podemos naturalizar que para los chicos sea normal, ¿viste?, pegarse luego al boliche, ¿no? Y cuántos casos de esto estamos viendo, inclusive después de lo de Fernando Baezosa, que nos debería haber enseñado a todos al respecto, ¿no? Totalmente. Pero esto que dice Mario es fundamental, Mariana, el tema de la intención. Yo sé que para todos nosotros nos parece absolutamente descabellado y parece un detalle porque finalmente lo terminaron matando a Jesús Uffarini. Pero para la justicia, al momento de una condena, el tema de la intención, es prácticamente todo. Porque si hay algún juez que entiende que no tuvieron la intención de matarlo, eso cambia todo. Claro. O eso pasa de ser una pena de 8 a 25 a una pena muchísimo menor, pero muchísimo menor de verdad. Ese es el key de la cuestión acá. Si tuvieron o no la intención de matarlo. Claro, que recién le preguntábamos a Mario y no sabemos cuál era la intención. Lo cierto es que sabemos que si dos personas se pelean, una puede salir muy lastimada, ¿no? Por supuesto. Y dejame preguntarle a Mario, por este joven Alejo Arias, entiendo que viven todos cerca. ¿Ustedes se lo cruzan habitualmente en la calle? Porque entiendo que ni siquiera tiene una restricción para acercarse a ustedes. No, es lo que uno no sabe hasta cuánto puede responder. Yo no sé lo que haría si lo cruzara. Incluso le digo, no lo conozco yo. Pero no sé cómo reaccionaría yo con mis 64 años. Si lo mío está terminado. Dos hijos. Dos hijos. Hermano. Qué terrible. Llegar a 24 años, uno con un nene de 10 días, y ahora este otro hijo con una nena de 4 años. Lo destruyeron a todos. Nos destruyeron en el cementerio, comprobar flores. ¿Y un por qué? ¿Qué por qué? Porque tres rambos salieron a cazar, salieron a matarlos. Este es un pueblo chico de 12.000 habitantes que sabemos todos cómo es. Lo conocemos a todos. Era muy querido, Jesús. Para meter 7.000 personas en un pueblo de 12.000 habitantes en una marcha pidiendo justicia, tiene que haber sido muy querido. La mitad del pueblo, claro que sí, Mario. Entendemos tu dolor, tu desesperación, tu frustración. Es muy fuerte. Perder un hijo es lo peor que uno puede imaginar. Y perder dos hijos y en dos situaciones en donde la justicia no ha respondido como esperaban, es muy doloroso. Es muy doloroso. En la primera muerte de Ezequiel, un pibe que no tomaba, no fumaba, era chef de un comedor de sushi. Una persona ebria lo mata con una camioneta. ¿Sabe qué condena le dieron? Un millón de pesos a la madre del nene para que quedara todo en la nada. Ella confió en la justicia. En este nene no, no voy a confiar en la justicia, voy a hacer hasta lo último. Yo fui, cambiaron la carátula porque yo fui a Córdoba, llegué a Quintero, llegué al jefe máximo de fiscalía de toda la provincia de Córdoba. Por eso cambiaron la carátula. No es como dicen, fue un accidente, se renuncó contra un cordón, pegó una piedra. Tengo pruebas, las tengo, no les he podido porque estuvo de feria ahora, pero yo tengo pruebas donde Cornaglia habla con Arias antes que se vayan. Cuando mi hijo está tirado en el medio de la calle muerto y Elía parando a alguien para poderlo llevar al hospital, porque le pregunté a Elía a Jesús si estaba bien y Jesús no respondía, no sabe si, con un no, que no estaba bien. Y paran un auto, que en ese auto va la casualidad otra prima nuestra, que es Valeria Quevedo, la mamá de Bufarini, hermana de Julio, del jugador de fútbol de ellos. Ah, ella es la que lo encuentra, ella es la que lo lleva al hospital. Ella para, ella lo lleva, lo cargan entre los tres, mientras que Cornaglia dice que Arias no pega. Él está conversando, tengo la cámara del otro cantero, del otro lado de la calle, donde está conversando con Cabrillana y con Arias, después que lo matan a Jesús. Ni siquiera ese chico se dio vuelta para ayudarle a cargar el chico, a cargarlo a mi hijo. Lo cargaron entre las tres chicas. Qué crueldad. Si mi sobrino elía a Bufarini. Qué crueldad, por favor. No hay ningún tipo de sensibilidad de nada, realmente no, no se puede entender. Y la justicia acá tiene que actuar, porque tienen los chicos que entender que si pegan pueden matar a alguien, y que si matan a alguien van a tener una condena grave. Esto ya es así, ¿no? Ya lo aprendimos con Fernando Baez Sosa. Totalmente. A mí me gustaría preguntarle a Mario si la familia de los agresores, Mario, se acercó a usted, si realmente los conocía de antes, qué pasó después. Conocía, yo conocía a Carlos Cabrillana, papá de un nene drogadito, drogado, drogón, el chico. No soy nadie ni yo para fugar, pero en este caso mató a mi hijo. Le tenía que salir mal en algún momento, porque todos los sábados hacía lo mismo. Sábados y de semanas también. Yo con ese chico, el papá de ese chico, Carlos, yo trabajé con él. Y en el momento, el domingo a las seis de la mañana, que me llaman, seis y cuarto de la mañana, que Jesús había tenido una pelea y que estaba muy golpeado en el hospital, yo me levanto, voy al hospital y está justo Elías, sentado afuera con Cornel. Le digo, ¿cómo está Jesús? Me dice, ahí lo entraron, tío, no sé cómo está, está jodido, me dice mi sobrino. Yo entro, quiero hablar, no me dejan hablar. Me vuelvo de nuevo a hablar con Elías. Ahí me cuenta él cómo había sido. Me vuelvo adentro, porque justo sale el médico y los policías de adentro. Y yo, nunca pensando en la muerte, le digo, hay que llevarlo a Río Cuarto, está jodido Jesús. Y se pase para adentro, dice, a una oficina que tienen, a una salita donde cura. Y me dice, me duele informarle esto, dice, no me gusta hacerlo, pero Jesús está muerto. No, no, no. Dios mío. Ninguna oportunidad de nada. Estamos muertos. Terrible. Entonces, salgo afuera y me pongo a hablar con mi sobrino y él tampoco me lo nombra, Arias. No me lo nombra, me lo nombra Melania Cabrillana en ese momento, pero estaba desgarrador todo. Era algo desesperante todo afuera porque nunca pensamos la muerte. Y después, cuando pasó los dos días, me dice, tío, ¿por qué dijiste que no pegó? Si Arias también pegó. Pegó, tío, dice, pegó. Y ahora en el video conseguimos la cámara. La que no tenemos, que es distinto al caso de Báez, es que no tenemos la cámara final, donde la patada final es. Pero nunca se denunció mi hijo, jamás, no hay piensas como para denunciarse. Yo hablé con el doctor Canaletti. Yo hablé con Fernando Orlando, que le doy la gracia por ser recibido. Fueron a cazar, lo mataron en el medio de la calle. Tampoco la llevaron a la prima, sería, que es prima mía, Valeria, que es la que lo llevaron en el auto. Ellas iban a correr un teatrón al Pacorral, a la montaña, y ellas lo cargaron. Después se arrepintieron, después que lo llevaron. Porque, dice, faltaría que se muera. Y si quedaron con la intriga esa, las chicas. Que hicieron bien, no hicieron mal. Por lo menos pararon, ¿no? Por lo menos tuvieron esa empatía de ver que alguien estaba mal sufriendo. Hicieron lo que no tendrían dejado de hacerlo los agresores de esta situación, ¿no? ¿Habrá habido amenazas telefónicas o verbales antes? Porque eso va a ser determinante en la causa también. No. No hubo amenazas de muerte. Pero hay testigos. Hay gente que dio nada. Hacen falta las cámaras. Necesitamos cámaras para todo. No, no pueden. ¿Cómo era la justicia antes, cuando no existían las cámaras? Esto te lo decían, que era un homicidio en Riña. Y fue lo que dio preintencional, que lo dio el corrupto este de Mirage, algo así. Que después lo cambian y lo ponen a Di Santos. Con Di Santos, por lo menos, dimos vuelta la causa. De preintencional pasó a homicidio simple. Por eso hay dos detenidos. Pero el tercero, ¿qué esperamos con el tercero? Mario, perdón. Perdón, perdón. No, no, que yo no podía dejar de pensar en los temas de los boliches y los patovicas y que ante la pelea los sacan y los dejan, más allá de que estos asesinos fueron a buscarlo. Hay una, no hay protección, ¿no? Digamos, salís de la puerta del boliche y es como si nada. ¿Vos pudiste hablar con los patovicas, con el dueño del boliche, para saber por qué lo sacaron y cómo fue lo que pasó? No, no lo pude hablar. No lo pude hablar, pero es así aquí en los pueblos. Los que tienen dinero, como este pibe melano, ellos son los, y sacamos los más pobres. Es así, se maneja. Pero yo estoy en un pueblo chico, donde los conocemos todos. Con respecto a la pregunta anterior que se me fue, que me preguntaron si alguno de los papás me vino. Yo trabajé con el papá de Cabrillana. Y créame, se lo digo, soy humanista, ¿no? También creo en justicia y voy a hacer justicia, como sea, con la verdad. Ni siquiera un abrazo me vino a dar y decirme, él como papá, que yo lo hubiese tomado así, él como papá tampoco sabía lo alto de su hijo. Pero un abrazo de él, cuanto lo precisé, se le dio la oportunidad hasta el día que no vino. Y yo dije, no, ya no me sirve más el abrazo. Ahora voy con lo mío, con la justicia de Jesús, pidiendo justicia por él. Te entendemos, Mario, te entendemos. Y aparte, conociendo tu historia, tu historia con tu otro hijo y tu historia con la justicia, o sea, es como la herida que no puedes cerrar nunca, ¿no? Hacen falta respuestas, hacen falta acciones. ¿Cómo se lo dijiste a tu nieto? ¿Tenés un nieto, cuatro años, tiene el hijo de Jesús? Pregunta, ¿saben qué pregunta? Por eso ellos los domingos los padres van a verlo acá, nosotros no lo tenemos más. Y ella pregunta, pero esto no es poner a la nieta en el aire para que se haga justicia. Es que no hay respuesta para ella. Usted dice, ¿por qué papá se queda acá? ¿Por qué está en el cielito? ¿Por qué no viene? ¿Cuándo va a venir? Y vos no sos fuerte. Uno como padre cree que es fuerte y tiene que ser fuerte para los demás hijos, pero no es fuerte. Yo no soy fuerte. Tengo dolor y oro. No puedo entenderlo. Ella no sabe, pobrecita, pero se va a criar sin un padre como el otro nene, como Ciro. Ciro también, hoy tiene cuatro años, cinco años. No tiene más, su papá también lo mató. Conor, el apellido es que lo mata a mi primer hijo en Río Cuarto, pero son de mucho dinero. Con el dinero tapan todo. Y si ellos supieran de que no se llevan nada esta vida, no se llevan nadie, nadie es más que nadie. ¿Por qué tanto poder el dinero, tanto, tanto poder? ¿Por qué no justicia? ¿Por qué esos pibes están muertos vivos? ¿Sus hijos van a ser igual que ellos? ¿Por qué? ¿Qué educación le van a dar? ¿Qué consejo le van a dar? Si podrían haberse divertido. Podrían haber terminado juntos. No matarlos. ¿Van a tener hijos en su futuro? ¿Qué le van a decir? No sé por qué están fin al momento. Mario, yo te escucho, es desgarrador todo lo que contás. Yo sí creo que sos fuerte, sos muy fuerte. Te han tocado dos golpes muy duros y estás ahí y estás peleando por justicia, por tu hijo. Y ojalá te estén escuchando los responsables de justamente poder darte esa paz con la justicia. Por eso queríamos mostrar el caso, queríamos darle esta visibilidad, mostrar que esto sucede. Porque también lo estamos hablando con la violencia de género todo el tiempo. Esto es violencia y esto tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Esto tiene que ver con que tenemos que realmente desalentar a los chicos a pelearse por cualquier cosa. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Como dijo recién Mario. No sé. Tratar de dejar de formar varones en esta sociedad que todos los fines de semana tengan que salir a pelearse y demostrar su masculinidad a través de la violencia física. Lo dijo claramente el señor Mario. Lo dijo con muchísima claridad. Y Jesús quiso apartarse. Fíjense. Quiso no funcionar como los varones de ese pueblo. Y lo fueron a buscar. Y lo fueron a buscar igual porque la mayor condena es la traición. Si vos vas a traicionar nuestros modos de ser masculinos, te vamos a matar. Es interesantísimo en ese sentido también pensarlo. Y esto debería estar dentro del análisis que hacen los responsables en la justicia. Porque no es solamente quién dio la última patada. O si pegó o no pegó en el piso. Lo que pasa es que merecerían miradas la justicia en este caso puntual. Estos casos puntuales, Mariana, miradas mucho más integrales que la ley, que el código penal, etc. No te permite. Y en los pueblos debería haber mejor admisión. Porque en los pueblos vos sos el que pegás, te sentás en la mesa del club y sos el más valiente. Entonces, si un boliche echa uno, el otro boliche lo echa, el bar de la esquina lo echa, no puede entrar a ningún lado, ese sabe que no puede ser más violero. Pero por eso hablamos de... Y no te olvides del factor dinero, ¿no? No te olvides del factor dinero que lo repite, lamentablemente, ¿no? El papá de Jesús, ¿no? Fuerza física es dinero. Y es poder político. Es poder. También, porque a mí, Mario, yo quisiera hacerte esta pregunta. ¿Sentís que el poder político de Córdoba en algún sentido protege a alguno de los asesinos o a todos ellos en todo caso? De la familia de Milano son adinerados. La mayoría son abogados. Trabajan en tribunales. Y una perpetua es muchos años. Así que cualquier cosa espero de ellos. Yo espero cualquier cosa. Es que no hay justicia. Justicia... La justicia... Esperamos de la justicia divina. Si fuera por la justicia divina, esperaría. Pero es negocio. La vida es todo negocio ahora. Es... Es algo que... Tengo miedo. Tengo miedo. Quizá no llegue a verlo yo, pero... Tengo miedo por otro hijo, por mi nieto. Es algo... No sé si la época mía era distinto. Peleamos porque peleamos. Dos, tres trompas íbamos a tomar juntos de nuevo. Esto le pegaron patadas hasta... Hasta matarlo. Hasta que lo dejaron en suelo. Ni siquiera lo levantaron. Porque ellos... Ellos se fueron. Fueron a la casa de una enfermera. Y le pidieron que fuera al hospital. Como ella tenía la enfermera del hospital. Para que le averiguara cómo estaba Jesús. Todo premeditado. Se sacó la remera con sangre cabrillana. Se la dejó ahí a la enfermera porque era del hijo. Ya habían planeado de que Melano iba a decir que había estado en la casa de la novia. Que la novia iba a justificar que Melano no había salido. Pero todas son ceras, todas pavadas de él. ¿La novia qué hizo? ¿Lo justificó? ¿Dio esa coartada? ¿O mintió? No pude leer ese testimonio. ¿Qué hizo la novia? La novia no hizo nada. Acá se tapa eso. Acá se tapa. Acá tiene unos platos y van los cinco galgos ahí atrás del que tiene la plata. Es verdad. Pero es verdad. Es un pueblo chico. Yo viví en Buenos Aires, en Montegrande. Yo estoy de acuerdo con ustedes. En Ciudad Grande. Lo matan en San Isidro y vamos a Montegrande para averiguar quién fue. Acá no. Acá lo conocemos. Se trata de cuadras. Es un pueblo que donde viene un vecino caminando. O en tu coche. Te pará, lo levantá y lo llevá porque es tu vecino. Sabemos todo cómo fue. Esa noche fue el cumpleaños de Clarisa. Lo festejaron hasta las tres, cuatro de la mañana en la casa de una amiga de Clarisa. Es que la novia de Jesús se van al boliche. Jesús está bailando con Clarisa y empieza a discutir con Melano. Y ahí vino la discusión. A Jesús lo sacan. Jesús agarra su auto. Se va con su primo Elía. Dan una vuelta. Lo baja Elía en una panchería. Y él dice, me voy a dormir. Y ahí fue cuando llegan a la confitería. En pocas cuadras. Son siete cuadras. Se enteran de que habían ido a buscarlo a Jesús para pelearlo. Entonces ellos se van para el barrio. Para la casa de Jesús. Y en un bulevar vienen. Porque no lo encontraban. Jesús no había llegado a la casa todavía. Entonces los paran estos dos chicos. Y le dicen, le digan, ¿por qué no lo dejás? Dicen, mañana pelean. ¿Qué es este año? Se ve que en el destino de Jesús también llega justo. Y estos cazadores lo vieron. Y no los escucharon. Y siguieron los tres. Arias, ahí tuviste oportunidad de bajarte. Si vos no querías pelear. Si vos decís que no fuiste. Esto que está diciendo, Mario. Esto que está diciendo, Mario. Vamos a invitarlo al fiscal Disanto. Vamos a invitarlo al fiscal Disanto. Sí. Ya que puso lo que te había que poner sobre la mesa. Y cambió la caráctula a homicidio simple. Que tenga en cuenta la premeditación de dos o más personas. Sí, claro. Porque fue premeditado. Lo emboscaron. Lo trampearon al fin. Exactamente. Lo emboscaron. Lo trampearon. Lo emboscaron. Y nosotros como sociedad. Lo fueron a cazar, como dijo su padre. Y si me permitís, nosotros como sociedad tengamos en cuenta que un varón se sintió facultado a atacar a otro hasta matarlo por una mujer. Además. Por celos. Por una mujer. Es decir, por la propiedad de una mujer. Por quién es el dueño de esa mujer. El dueño, además, con una asimetría de poder que justamente una de las víctimas, que es el papá de Jesús, nos la está describiendo muy minuciosamente. La asimetría de poder, que es económica, que es social y que es política. Así es. Mario. No, Mario, nada. Decirte que vamos a empujar este caso, que te vamos a acompañar a vos, a tu familia, tratar desde acá de hacer fuerza como podamos. Te abrazamos en este dolor tan fuerte que, me imagino, revive el dolor de la pérdida de tu otro hijo también. Y que, bueno, te refugies en tus otros hijos y que sigas creyendo en la justicia. Que yo creo que realmente en este caso tiene que haber una condena ejemplificadora, porque de una vez por todas tenemos que entender que este tipo de violencia lleva a la muerte. Te agradezco mucho tu testimonio. Este pedido de apelación que pidieron la parte de los abogados fue desnegada, quiero decirlo por eso. Tengo esperanza todavía de que se haga justicia de parte del doctor, del doctor Di Santo. Pero tengo miedo, tengo miedo, porque lamentablemente no hay justicia. Lamentablemente no hay justicia. Pero no me voy a quedar. Todo lo que he construido en 64 años y lo tengo que desembolsar todo, total no me llevo nada. Voy a recurrir hasta la última, hasta la última circunstancia pidiendo justicia por mi hijo. No me voy a quedar, eso se lo puedo asegurar. Y quería decirles algo a ustedes, muy agradecido por estar, por la humanidad de ustedes, estar con nosotros, porque esto a mí no me gusta. No tendría que pasar por esta necesidad de pedir justicia si no lo hubieran matado. Entonces yo estoy más agradecido de ustedes que el polomero escuche. Yo no hablé con el hijo de nada. Nunca me llamaron a hablar con el hijo de nada. Papá, dile, sí, me dirigí al doctor Rolvi Valdivies, que es defensor de Cabrillana, porque teníamos una amistad. Que yo lo entendía él en la parte de la defensa. Pero que no diga lo que no fue. Y que se ponga en el lugar de pares si él llega hasta una noche a su casa. Eso es, Mario. Y le dan la noticia que su hijo está muerto. Es el ejercicio de ponerse en el lugar del otro. Eso ubica a cada uno en su lugar. Es así. Te abrazo fuerte, Mario. Te abrazo fuerte. No me gusta el accidente. Te acompañamos desde... Existe todavía el accidente. Pero no es el caso. Pero no. No es el caso. Muy agradecidos a ustedes, que ustedes siempre están presentes. No me gustan los medios. No, yo no vivo de los medios. Vivimos de lo nuestro, de nuestro trabajo. Pero si para algo pueden servir los medios es para empujar este tipo de causas. Y para eso estamos. Nada que agradecer, Mario. Y contás con nosotros. Si no fuera por ustedes, no sea injusticia. Eso es lo terrible, que tenga que depender de los medios, que deje de suceder eso. Pero vamos a empujar, Mario. Vamos a empujar. Lo vamos a seguir de cerca el caso. Te mando un beso muy grande y un abrazo para toda la familia y mucha fuerza. Estás en el 7.